Ok, un suscriptor me etiquetó en este video y dice que casi world record con 1102 coronas, eh Ya es ATV, o sea, es del mejor clan, así que bueno, más mejor que eso, no se puede hacer Pero bien, vamos a ir viendo, creo que tal, aquí, a ver, casi world record coloca, pero Igual esa persona como que iba un poquito adelante de él, ¿sabes? Terminó remontando súper bien, aquí el protipo obviamente le tiene que salir espectacular, muy bien Salto acá, salto acá, muy bien timeado, pero bueno, no sé cuánto está el world record de este mapa, la verdad Pero la verdad es que le salió un muy buen tiempo, eh